hola bienvenidos todos a mi canal mi nombre es esmeralda tengo un vídeo muy especial en honor a mi sobrino julio ustedes lo conocen como bollito bebé estamos en abril chicos estamos estamos en el mes de autismo y quería hacer un vídeo dedicado a él aquí tengo unos rompecabezas un colorante de alimentos en color azul que representa el autismo entonces voy a hacer algo muy divertido tomaremos conciencia del autismo en este mes de abril todas las personas que tienen niños y niñas con autismo este vídeo es dedicado a todos ustedes y hecho con mucho amor comencemos son muy pocos ingredientes como puedes ver los que vamos a necesitar aquí tengo dos plátanos maduros tengo dos huevos el colorante de alimentos en color azul aquí tengo el rompecabezas de spray de mantequilla o si no tú puedes usar mantequilla regular aquí tengo una cucharadita de azúcar morena o puedes utilizar extracto de vainilla media cucharadita de levadura en polvo o si tú lo conoces como polvo para hornear comencemos la preparación es realmente muy muy fácil realmente con estos plátanos que están pero bien maduros entonces vamos a cortar un poquito haremos lo mismo con el siguiente plátano y bueno para adentro van los dos huevos y vamos a machucar un poco para mezclar todo lo que no queremos es mezclarlo completamente como si fuera líquido esta es la textura exacta que queremos que no queden muy muy machucados y recuerden que estos pancakes que estoy haciendo es en honor a los niños con autismo así que le vamos a agregar unas gotitas de este color de alimento en azul porque representa y es el color del autismo y vamos a mezclar aquí tenemos esto es lo más azul que vamos a poder hacer esta consistencia a fuego medio bajo agregamos una cazuela y bueno vamos a poner nuestro rompecabezas de esta manera y comencemos a rellenarlo y bueno haremos lo mismo con el otro que tengo aquí lo vamos a llenar poco a poco y bueno chicos mientras se está cocinando aquí nuestros pancakes estilo rompecabezas sé que también a sus pequeños les van a encantar y bueno déjame les cuento que a mi sobrino julio ni siquiera tenía el año y mi hermana ya estaba notando y también nosotras estábamos notando la diferencia en él no sonreía no hacía absolutamente nada y fíjense que el autismo es permanente en el desarrollo que se manifiesta en los primeros tres años los primeros tres años de edad así que les mando un beso a todas las madres a todos los padres que tienen un niño muy muy especial en casa y bueno lo que estoy buscando antes de voltear y retirar esto son estas burbujas que estás viendo allí que se empiezan a formar que me indican que quizás ya va a estar listo pero vamos a moverle un poco para ver si se va a desprender fácilmente entonces creo que estoy lista para remover el primero ya hemos volteado uno entonces vamos a desprender el siguiente los primeros dos han salido así que vamos a agregar dos más chicos si llegaron a este punto les doy las gracias por haberme acompañado en este video que es tan especial para mí y para mi familia así que les mando un beso y los veo en el próximo video adiós chau